de la 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata, ya me encuentro con Wendy, platícanos Wendy, que nos ofrece la 3 de mayo y sobre todo este negocio. Hola que tal, buena tarde, pues mira, aquí nosotros manejamos cerámica y manejamos muchísima artesanía, en la colonia 3 de mayo pueden encontrar de todo, desde imágenes religiosas, cosas para la cocina, no sé, qué te gusta, platos, aceiteros, salseras, lo que te imagines para recuerdos, tienes fiestas de 15 años, bautizos, comuniones, aquí en la 3 de mayo es el lugar ideal para que todos ustedes vengan, nos conozcan y vean qué variedad hay de productos. Y platícanos, ¿qué es lo que más vienen buscando tus clientes? De todo, o sea, por ejemplo, si es para alguna fiesta, pues no sé, recuerdos para bautizos, presentación. Ok, ¿y dónde están ubicados? Nosotros en especial nos encontramos cerca de la glorieta de la 3 de mayo, o sea, donde están las letras, ahí nos encuentran, pero pues la colonia ustedes saben que pertenece al municipio de Emiliano Zapata, aquí en Morelos. Perfecto, muchas gracias Wendy, finalmente pues haznos una invitación a todos los morelenses y pues también de toda la república a seguir consumiendo aquí en la 3 de mayo. Vengan, dense la vuelta a la colonia, la colonia es muy bonita, tenemos muchísimas cosas, o sea, es una gran variedad de productos y artesanías que ustedes pueden consumir, que pueden ver, o sea, simple y sencillamente pasen una tarde agradable aquí en la colonia. De verdad, vale la pena conocerla, hay mucho. Perfecto, pues acá los esperamos.